La de T-Rex es un mojón, tío, la odio La odio, la odio Pero bueno, la puedo jugar Hazte la fair block para B-Ball, lo intentaré Tiene la droida, ahora es basura, hombre, es peor ¿Qué pasa, Lugardo? No sé cómo funciona ese stun todavía O sea, ¿cómo coño? El stun que funciona con la... Con el área que hace después Voy a jolear esto, creo Pues muy bien De cara a los dos hits ¿Y el primero me lo ha dado? ¿Por qué no lo ha dado? No me invadas, tío, qué palo No me invadas, tío, qué palo Vale Las skins estas de agua tampoco me agradan demasiado Pero bueno He visto peores, la verdad Como la de Zila, por ejemplo La de Chuck Esas me dan un poco de asco Hay una de Kronos que no sé si es de agua, pero... Es así como medio vomitiva también No sé si sabéis cuál es La que me refiero Es así como azulilla también y eso No me gusta una mierda Es medio vomitiva, tío Que es así como delgadito ¿Sabes? También No es la del viejo Así de primero Joder No es la del viejo No es la del viejo No es la del viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la gente me tauntea! ¡Es que es increíble! no No vas a cortar con el 1, eh Que te veo, cabrón La verdad, no quiero jugar este game Creo que me voy a rendir al minuto 10 Como dijimos Nada, es que con team no sé cómo voy En verdad sí quiero un marco de master Porque en conquer lo llevo en diamante nada más ¿Qué pasa, peste? ¿Qué dice Mon... ¿Qué pasa, saludito, hermano? Que no, que Monchito ¿Qué quieres, que la juegue? Emociona la cura de team ¿Cuántas mapitas tiene el minion más segura? No tiene nada que ver Es flat heal Y luego tienes una que... O sea, depende del power, pero... Tienes flat heal ahí, ¿sabes? En plan 120, 120, 120 Si le das a tres cosas Y luego el más 23 ese depende de tu power No, 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 no Joder, que malo, tío No quiero guardar esto, don Chito, tío Voy a hacer Meidra, Brawlers Una Toxic Madre mía, el puto Berserker, cabrón No te puede soltar el fire así, finalizas antes Lo intentaré Pero yo creo que sin Hacerme Meidra primero, ¿no? Y me lo intento solear, ¿o qué? Uy, cagaste, ¿no? No sabe de tener ulti ya, tío Voy a ver si me puedo solar esa mierda ¿Vas a ver, bodo? Ella sabe lo que quiere Ella sabe lo que quiere Ella sabe lo que quiere Entonces, ya sabe lo que quiere ¿Y yo qué daño tiene Lydras? ¿Qué coño? ¿Habéis visto? Me lo he pelado, literal Esperad ya, ¿cómo funciona eso? Pues nada Esperad al siguiente de esto Joder, pero Yo sinceramente no Tienes el fire también ¿Y qué hace el fire? Pero si os vais no hace nada ¿De pavo? Con la fake data, tú ¿Pero qué o qué? Ah, que esto tiene penetración porcentual ¿Esto es nuevo o qué? Ya sé yo por qué me quitan tanto los junglas, cabrón Hago los muertos ¿Esto es la gulam? Sí Y tengo lo de la pasiva, ¿no? Vale, bien Lo eviten de jungla rotísimo No importa cuando leas esto A ver, también te digo Que hubo un momento En el que los junglas Eran un mojón gordo Tío, a ver cuándo coño Arreglan el puto Fénix De duel O sea ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño me estás contando, tío? ¿Pero habéis visto eso? ¿Pero hasta dónde? Pero, eh ¿Hola? ¿Qué? ¿Cuántas hojas me va a dar el fénix de gratis? No entiendo nada Os lo juro que no entiendo Lo del fénix, eh Os lo juro que no lo entiendo Os lo juro que no lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo O sea Te da hostias de gratis Pero literal De gratis Eso me parece increíble Vaya Me parece increíble No entiendo nada ¡Ah! Tío, yo de verdad me he tenido que comer esto Vete pa'l red, tío Déjame en paz Vaya puto cachondeo de partida, tío O sea, no estoy a salvo de nada, eh Yo fallersito, ¿qué coño dices, tío? Que estoy leyendo, hermano ¡Suscríbete al canal! Madre mía, que pereza, tío Yo, Futuram Muchas gracias, Madre mía, por esos 25, tío Solo es el consejo de una comunidad sana, por favor Pero es de verdad o no, guío Es que son muy turbios, tío Son muy turbios, tío ¿Cuánto le puedo quitar al titán? Bueno, me columpío La última tira es lenta, bueno Con lo que hay, picha ¿Qué pasa, Falla? ¿Qué pasa, Falla? The Blade and myself are one Flight is a noxious width La Wuguayaa No Que bien las duels, eh Que bien las duels Voy a entrar igual, no te rayes A tauntear a tu puta madre ¿Qué macro usas? Ninguno